El día de hoy les voy a mostrar algunos ejercicios que ustedes pueden realizar en sus casas desde el teletrabajo. A continuación iremos hacia la columna cervical. Es muy importante tener una buena postura cervical durante el teletrabajo y para eso realizaremos algunas elongaciones. Acercaremos nuestra oreja hacia el hombro buscando tensión de la columna cervical y su musculatura y mantenemos 10 segundos y cambiamos hacia el otro lado. Una buena postura, contamos hasta 10 y repetimos 5 veces por cada lado. A continuación iremos hacia la flexión anterior, hacemos una leve presión hacia anterior, contamos durante 10 segundos, liberamos y buscamos extender. Tomamos aire y soltamos. Repetimos hacia abajo y volvemos a extender. Repetimos ese movimiento 5 veces hacia adelante, 5 veces hacia atrás. A continuación realizaremos un movimiento de flexibilización de la zona dorsal en silla. Nos sentamos, nos sentamos en la punta de la silla y vamos a realizar un movimiento de inclinación anterior buscando llevar el pecho hacia adentro, una inclinación cervical. Y realizamos el movimiento de la zona dorsal, inclinándonos hacia adelante, inclinándonos hacia atrás. Nos cerramos hacia adelante y nos abrimos hacia atrás. Realizamos eso 5 repeticiones repeticiones hacia adelante, 5 repeticiones hacia atrás. Bien, la zona lumbar, la región lumbar es una zona que genera bastantes problemas producto de las posturas sostenidas por el teletrabajo. El siguiente ejercicio nos ayuda a realizar movilidad en la región lumbar y a liberar la tensión. Realizamos una presión hacia adelante buscando el cuerpo de la columna y relajamos. Repetimos eso 10 veces. Continuando con la región lumbar, realizamos ejercicios de rotación, manteniendo 3 a 5 segundos hacia cada lado y repetimos 5 veces por cada rotación. Las inclinaciones también son parte de esta movilidad y realizamos inclinaciones laterales buscando aumentar los rangos de movilidad de la región lumbar. Nos inclinamos 5 veces hacia cada lado, manteniendo cada posición durante al menos 3 segundos. A continuación, mostraré un ejercicio de respiración. Bien, tomamos aire, llevamos hacia arriba y soltamos. Realizamos una inclinación hacia adelante, tomamos aire y guatamos. Llenamos los pulmones de aire y realizamos la expiración. Repetimos eso durante 5 respiraciones profundas. ¡Gracias por suave!